Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo configurar ese foco inteligente, ya sea porque acabas de comprar uno nuevo y necesitas cómo configurarlo, o porque ya tenías uno y por algún motivo dejó de funcionar. Puede ser que se fue la luz varias veces, va y vino y eso hizo que se pusiera en modo configuración y por eso ya no lo ve tu app, tus aplicaciones, o incluso algún niño que esté jugando, prendiendo y apagando el foco también puede hacer que entre en modo recuperación. Vamos a ver cómo configurarlo nuevamente y en dado caso de que ya tuvieras rutinas configuradas con ese foco inteligente, cómo hacerle para que no pierdas esas rutinas, para que todo quede funcionando como antes, va. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Muy bien, pues primero vamos a ver el caso en donde es un foco nuevo. Y lo primero que debes saber es que por lo general cuando compras un foco nuevo, independientemente de la marca, va a venir una guía rápida y te va a decir con qué app lo puedes utilizar. Vamos a tomar un ejemplo, un foco esteren. Cuando lo compras en la caja, van a venir las instrucciones de cómo configurarlo, te va a decir que descargues tu app de esteren y que hagas una cuenta y te va a dar las instrucciones de cómo hacerlo, que básicamente es lo mismo que yo te voy a decir. Más sin embargo, de entrada te voy a pasar un tip enorme. El 80% de los focos inteligentes los vas a poder configurar con el app de tuya o el de Smart Life. Y yo te voy a recomendar que lo hagas con estos apps en lugar de el app que viene por default con tu foco, por el motivo, por el simple motivo de que si el día de mañana compras otro foco de otra marca vas a tener que tenerlo en otro app diferente. Y si compras una cámara vas a tener que tenerlo en otro app diferente. Y tuya o Smart Life van a poder juntar todos esos dispositivos inteligentes y de esa forma solo vas a tener que tener un solo app para un montón de dispositivos inteligentes. No, no te va a funcionar para todos. Hay marcas en las que sí necesitas su propio app. En el caso de Philips, en el caso de WISE, pero si por ejemplo, casi la mayoría, el resto de los focos vas a poder, como por ejemplo Steren, el de WIS, el de LOIS, el de Tecnolight, todo eso lo vas a poder utilizar con el app de tuya. Entonces, ese es mi primer tip. Utiliza ese app para configurar la mayor cantidad de dispositivos inteligentes. Muy bien. Ahora, ¿cómo los vamos a configurar? Hay dos maneras. Uno es donde ponemos nuestro foco en modo de reconocimiento y le vamos a pasar la información de nuestro Wi-Fi y vamos a... se va a conectar directamente a la red de nuestro Wi-Fi y eso es todo. Ya lo vamos a poder ver. ¿Cómo se hace eso? Te muestro aquí en este video. Todo lo que tenemos que hacer es básicamente prender y apagar el foco tres veces. Uno, dos, tres. Y como puedes ver aquí, ya empezó a parpadear de forma rápida. Ese es el primer modo. Sabes que está en el primer modo porque parpadea de forma rápida. Entonces, ahora nos vamos a ir a nuestro app y tratar de buscar un dispositivo. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es entrar al app de tuya, presionar el símbolo de más, agregar dispositivo y si te das cuenta, aquí ya lo encontró luego, luego. Le vamos a presionar agregar. Este es el que encontramos. Nos pide el nombre de nuestro Wi-Fi y la contraseña. Voy a presionar siguiente. Y ahorita lo está detectando. Como puedes ver aquí, ya dejó de parpadear el foco. Quiere decir que ya le está pasando la información. Está tratando de conectarse a la red. Y aquí viene algo bien importante. Aquí ya nos aparece con un nombre. Este es el nombre que ya tenía y eso es algo bien importante, especialmente referente a lo de las rutinas. Si tú ya tenías este dispositivo, nada más se desconfiguró y lo vas a volver a agregar, te va a aparecer el mismo nombre que ya lo tenías tú configurado antes. Déjale el mismo nombre. ¿Para qué? Para que todas tus rutinas sigan funcionando como si siempre. Voy a presionar Done y ahí está. El foco ya lo tenemos agregado. Si ahorita yo le digo a Alexa que apague el foco o que corra alguna de las rutinas que ya tenía este foco integrado, va a funcionar como si nada. Si el caso es de que tienes que reemplazar el foco por uno nuevo, porque ese definitivamente ya se fundió, ya se descompuso por total, obviamente no te va a aparecer el nombre que tenía. Entonces es muy importante que antes de que lo agregues te fijes cuál es el nombre que tenía en las rutinas para que le pongas exactamente el mismo nombre. De esa forma te vas a evitar problemas de que no lo reconoce, de que tengas que hacer, mejor dicho, todas las rutinas otra vez o por lo menos modificarlas, no necesariamente hacerlas de nuevo. Ok, si por algún motivo tu app no lo reconoce, no reconoce ese foco que se pone a buscar y buscar y no lo encuentra y no lo encuentra, lo que vamos a hacer es ponerlo en el segundo modo de descubrimiento. Este es el modo lento, en el cual empieza a parpadear de forma más lenta, no tan rápido. Y lo que hace es que crea Point, nosotros vamos a conectar nuestro wifi directamente a ese foco para que desde nuestro teléfono, desde nuestra aplicación, le pase la información del wifi, se va a desconectar y luego se va a conectar al wifi de la casa. Este método por lo general es más seguro que funcione, pero esto lo utilizamos en dado caso que no funcione el primer método. Así que lo primero que vamos a hacer es poner nuestro foco en modo recuperación rápida. Ya que lo tenemos el modo de recuperación rápida, como sabes, prender y apagar tres veces. Ahora, estando así como está ahorita, vamos a apagarlo y prenderlo otras tres veces. Uno, dos, tres. Muy bien. Y ahora vamos a esperar unos segundos y vas a ver cómo va a volver a prender y apagar, pero ahora de forma más lenta. Es aquí donde vamos a entrar nuevamente a nuestro app y agregar ese foco. Entonces, aquí vamos a entrar nuevamente a nuestro app. Vamos a presionar el símbolo de agregar, agregar dispositivo. De hecho, aquí ya me lo reconoció para agregarlo en modo rápido, pero vamos a hacerlo de la otra forma. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la sección de luces y vamos a agregar una luz wifi. Nos va a pedir nuevamente nuestros datos de la red a la que se va a conectar. Vamos a presionar siguiente. Nos dice que si está en modo de recuperación, le decimos que sí y nos pregunta que si está parpadeando rápido o lento. Vamos a ponerle lento. Nos va a decir que nos conectemos a este foco que se llama Smart Life. Ahora aquí ya se abrió mis redes y aquí está Smart Life DA47. Lo conecto y lo que voy a hacer es regresarme nuevamente al app y vamos a darle un pequeño tiempo y ahí está ya. Si te das cuenta, de igual forma me puso el nombre que ya tenía porque este foco lo puede identificar por el MAC address, por un código, por un número que tiene identificador para cada dispositivo, para cada hardware. Entonces sabe que es el foco que ya tenía este nombre. Por eso es que me aparece. Presiono Done y efectivamente aquí ya lo tengo. Ya puedo yo controlarlo. Algo que pasa muy seguido es que, por ejemplo, en la noche o cuando esté lloviendo se va la luz un par de veces y eso alcanza a hacer que tu foco se desconfigure. ¿Qué pasa? Se pone en modo configuración, empieza a flashar rápido como ya lo habíamos visto al principio del video, pero después de un rato se sale de ese modo de configuración. Deja de flashar y tú lo prendes y lo vas a ver normal. Vas a ver que prende normal, que no está en modo configuración y vas a decir, pero ¿por qué no lo puedo ver en mi app? ¿Por qué? Porque ya se desconfiguró, porque ya pasó el modo de restauración, porque ya pasó el tiempo para configurar y ahorita va a prender y apagar normal. Se va a quedar prendido, no va a estar flashando. Entonces decir, qué raro, ¿por qué no lo puedo ver? Es porque se desconfiguró. Así de fácil. Todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos. Primero configuración rápida, prendes y apagas tres veces, empieza a flashar rápido, lo buscas en el app donde ya lo tienes configurado y te debe de aparecer con el mismo nombre. Si no te aparece con el mismo nombre, cancela todo. Fíjate cuál es el nombre que lo tenías para lo de tus rutinas, para que no tengas problemas. Checa bien bien el nombre y vuelves a hacer el proceso y le pones el nombre que tenías. Igual, si vas a reemplazarlo por uno nuevo, checa el nombre que tenías y lo agregas para que tus rutinas sigan funcionando bien. Si tienes alguna duda, ya sabes, ponlo en el comentario. Hago lo mejor que puedo para contestar todas las preguntas y pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.